Se ha tomado su testimonio, madre. ¿Qué edad tiene, madre? Oye, tengo 87 años. ¿Y por qué está usted aquí? Porque siento mucho coraje con el gobierno, con la bola de cabrones de los senadores, los diputados. Porque no hacen nada por el pueblo, si del pueblo tragan, todavía trabajo. Y me cuento entre los que trabajamos. Madre, cuando usted era niña o joven, ¿cómo era el México? Pues mira, yo vine a México a parar en el 47 y me acuerdo un poquito desde don Lázaro Cárdenas. Por eso les he dicho en el micrófono, el Clery y el Fri han dominado al pueblo pendejo de México. Se los he dicho en el micrófono varias veces. ¿Y cómo recuerda usted ese México con el que llegó y con el que vivió aquí? Pues hemos ido de mal en peor, porque el único presidente que fue regular fue el señor Adolfo Ruiz. Martínez y medianamente López Mateos, porque de allí para acá, puros asesinos. Cuando entró Echeverría empezaron los secuestros. Tú no tienes de acordar, pues yo sí. Empezaron los secuestros y subió las cosas de 1.80 del kilo de azúcar y subió para 6 pesos. Nosotros siempre nos han visto la cara, pero nosotros no despertamos. Cuando fue el 68, tú no sabes, pero porque naciste ayer en el 68, agarraron a unos muchachos vivos. Y los tenían, como al año me di cuenta, porque entré a un restaurancito a comer y estaban dos señoras elegantes platicando. Que los tenían en un cuarto redondo, sin comida, sin bebida, sin sanitario. Y como eran jóvenes, aguantaban mucho, se les pateaban su carne así y daban mal olor y les aventaban cal. Tú crees que eso yo lo puedo perdonar, no lo puedo perdonar. Entonces siempre nos han visto la cara. Ahora, ¿qué pasó con los de Ayotzinapa? ¿Qué pasó con el Papa? ¿Por qué no quiso recibir a los papás de esos muchachos? ¿Tú crees que esas gentes un día van a dormir a gusto? ¿Van a comer a gusto? Nunca, nunca van a comer a gusto. Por eso yo tengo pura tristeza. Para mí, estamos de luto. Cada día perdemos más gente, pero es gente como yo, de las de abajo, no de los de arriba. Por eso me dan coraje toda la bola, cabrones, senadores. ¿De qué están haciéndose, pendejos, vendidos, cabrones? Si cobran tanto dinero, ¿y por qué no hacen nada por el pueblo? Nomás que no los puedo ver enfrente. Ya les dije allí en el micrófono que hasta el trajecito que se ponen le dará vergüenza ser estuche de la basura que son esos señores. Entonces, ya le mandé un saludo a Nieto. Igual, le dije que él sepa él que una persona cuando se muere está bien muerta. Ya no siente nada. Todos lloran, todos sufren. Pero el muerto no siente nada porque está bien muertito. Le dije, lo mismo pasa cuando es pendejo. Porque él hace muchas pendejadas y él no se da cuenta. ¿Y qué me dijo? No se da cuenta la gente como yo, la gente que estamos hasta abajo. Y ya le dije que quiero que sepa que la gente no habla porque tiene miedo de morirse. Y que yo si me muero salgo ganando. ¿Qué en México le gustaría dejar a usted, madre? Que hubiera educación y fuentes de empleo con eso. México es una gente trabajadora. Pero, ¿cuánto les pagan a los senadores y cuánto le pagan al obrero? ¿Cuánto le pagan al obrero? Son una vergüenza. Las cosas diarias, desde que entró el maldito de Calderón, asesino, que asesinó a luz y fuerza. Desde entonces, que entró él, no han dejado de subir las cosas. Y vamos para atrás. Por eso me dan coraje. Y un puñito de sus fuentes. Y seamos millones, pero pendejos. Porque nos falta valor civil. No es necesario venir a marcha y a sufrir aquí. Con que nos encerráramos dos o tres días. Encerrados todos sin salir de la casa. Con letreros muy grandes, en puertas y ventanas. Te damos 72 horas, cabrón. Cambias las reformas o ves el palo que te trepas. No necesitamos venir a la calle a gastar dinero. Que nadie saliera a gastar un peso. Resentirían las empresas. Por ser una bola de ratas. Allí en la Alameda Central. Me cité con una amiga para platicar. Porque ella vino de la provincia. Y ya llegó un muchachito como estudiante. Y a confesar. Traía una corona de nombres de pesos. De cremas de comer y de pastas de sopa. De cuál compras. Cada cuándo la compras. Para quién no hace la comida. Qué te desayunas. Y la confesó bien. Porque vienen de la provincia. Aunque yo soy de provincia. Y no fui a la escuela. Pero comprendo muchas cosas. Cuando me tocaba a mí, yo le dije al muchacho. ¿Cuánto te vas a ganar por la confesión que te voy a hacer? Porque yo no voy a ganarme nada. Y él me dijo. Esta encuesta, jefa, se la tenemos que entregar a las empresas extranjeras. Le dije. Diles que desde aquí les estoy comentando la madre. Que vienen a mi país. A hincharse de millones. Y todavía mullándome de esa manera. Saber que... Diles que yo me desayuno muy bien. Dice. ¿Qué te desayunas? Le dije. Un bolillo y un café negro. Le dije. Esa no es desayunar bien. Le dije. Pues fíjate que hay gente que a veces ni eso tiene. A veces tienen el café y no tienen el bolillo. Le dije. Diles así. Desde aquí les estoy comentando la madre. Que vienen de arrastrados muertos de hambre. Aquí van a tener sus obreros. Y a los de nosotros los dejan a pie. Madre, ¿qué le diría a los jóvenes? Que por favor despierten. Que es su país. Que ellos son el México de mañana. Yo ya no tengo tiempo. Lo que viví ya viví. Ya me tengo que ir por ley. Pero me voy muy triste. Por saber el México que estoy dejando. Yo les diría que se unieran. Que no desmayen. Porque ahí los apantallan con allí. Si fuéramos todos. Si estuviéramos.